Música Hoy en Skull Digital estaremos indagando nuestro cuerpo estudiantil preguntándoles cuáles son esos secretos oscuros, tenebrosos que salen a luz solamente en los baños y en las partes oscuras de nuestras mentes veamos ¿Podrías saber las cosas más abdominales, asquerosas, sucias de su vida? Las sucias, bueno pues este, como le digo, casi cada mañana me levanto y me gusta comer dulces, pero bien dulces y es muy mal porque yo soy diabético y yo no digo a mi doctor entonces no le diga nada para que yo estoy bien Que niño tan grosero, su mamá usted no hacía lo que su mamá le decía, ¿cierto? Bueno este Comas el brócoli, no No, 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 yo no como eso Típico que aquí se hace, ir a poner papel higiénico en las casas de alguien Vos tenés cara de que le pegabas a tus hermanitos ¿Vos eras malo, de niño? Sí, muy malo ¿Qué hacía? A ver, una vez estaba tirando piedras en el techo de una casa vecina Y bueno, una vez lo tiré por la ventana y se quebró la ventana Usted tiene una indiferencia, usted tiene esa cara de que he matado a alguien y no me importa Sí, sí sube malo, por eso digo, sí sube malo Esos ojos a su lejos, me dicen que vos sos una persona muy interesante ¿Qué es algo muy interesante de su vida? Me gustan los autos ¿Qué auto? ¿Cuál es el carro favorito? El Mitsubishi Conquest Bueno, entonces estaba retrocediendo y un momento a otro empezó a dar vueltas el carro Y cuando me estrellé, fue contra un poste de luz y la luz se apagó en todo el bloque Entonces me llegó la policía y me tocó que pagar para que pusieran la luz en todas las casas del bloque Melisa, eso fue más una experiencia de muerte que una picardía Y odisea para saber conocer el cuerpo estudiantil mejor ¿Cuál es algo especial en su vida? Bueno, un atributo especial Pues muchas personas pensarán que sé cantar porque muchas personas saben cantar aquí hermoso O tocar un instrumento, pero yo sé mover mis caderas y muchos americanos no saben hacer Ay, a mí me encantan las caderas, vea, una hipnosis Tenor, ¿Cuál es una especialidad suya? De su carácter Pues soy muy carismático Se me hace agua la boca Todos quieren estar conmigo, tengo muchos amigos y amantes también Simplemente lo primero que me llega a la mente ¿Cuál es algo sucio, asqueroso, detestable suyo? Bueno, muchas personas creen que yo voy al gimnasio como seis veces a la semana Pero la cosa que yo tomo es de heroides Se ve, es evidente Lo que nos hace especial en este campus son personas así Con secretos oscuros, cualidades especiales ¿Me quieres? A lo largo Sabroso López, Scroll Digital